Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómplenlo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Por Canal B, el canal del Bicentenario. Como siempre estamos con ustedes reunidos a través de Canal B. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante. Vamos a comenzar de las motos, ¿no? A propósito de, digamos, un dispositivo legal mediante el cual se estaría prohibiendo que las motocicletas puedan circular por la Costa Verde. La pregunta que nos hacemos es, no solamente cuál es la razón, sino si esto acaso es técnicamente correcto. Y por eso hemos buscado conversar el día de hoy con un especialista, un hombre que sabe mucho de transporte, que lo hemos tenido invitado acá, por cierto, en varias oportunidades, y que es nada menos que Edwin Bertiano. Va a estar con nosotros para conversar in extenso sobre lo que ha sido, digamos, la evolución de la movilidad, del transporte en la ciudad de Lima, pero también cómo es que creció la ciudad, por qué de ser una ciudad ordenada pasó a ser una ciudad que para muchos es caótica en cuanto al transporte, y en qué nos hemos convertido ahora, y en todo caso, qué cosa pasa con la Costa Verde, por qué esta prohibición de las motocicletas ahí, qué cosa es lo que ha dicho la autoridad, qué cosa es lo que pasa según lo que dice Bertiano, y finalmente, cuál, digamos, podría ser la evolución en positivo del transporte en la capital. De todo esto vamos a conversar con Edwin en los, digamos, siguientes minutos, más o menos a las 7 de la noche. Bien, eso por un lado, ¿no? A ver, por otro lado, solamente para comentarle que hoy día también se emitió a las 5 de la tarde la tercera edición de Hanan Pacha, con la conducción de Erika Schaeffer. Esta vez estuvo como invitados tanto a Francisco Uyol como a Rafael Torres para hablar de la transformación empresarial Voces del Éxito Global, un programa estupendo que se transmite a través de las redes y del ecosistema de Canal B. También ha estado hoy más temprano el virus del estatismo con Fernando Sillones, una estupenda introducción al tema que todos, digamos, nos preocupa, ¿no? Este estado gigantesco que no está controlado por nadie, este deep state o estado profundo que en realidad es una especie de animal que engulle todo lo que tú le das y solamente se reproduce. El estado no tiene cuándo detener su crecimiento. Si tú no le pones una parada, el estado te va a devorar a ti, a tu familia, a tu empresa, a todos y va a seguir engordando sin control. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, algunas ideas tiene Fernando Sillones para conversar con nosotros también. Ha estado la columna de siempre, diaria, de José Luis Gil, ¿no? Habla del reemplazo social. Interesante punto de vista. Y, por cierto, Oscar Becerra, que también ha tocado el tema la costa prulenta en el transporte. El transporte, amigos, en el Perú tenemos una serie de males que se multiplican, que se multiplican, se acentúan y que hacen muy infeliz la vida de la mayoría. Estos males están, por cierto, en la violencia callejera, en la delincuencia de todos los días que nos afecta y nos cerca y nos hace vivir como si estuviéramos encerrados en nuestras casas. Pero también está la corrupción, ¿no es cierto? Que carcome los cimientos de cualquier institución que nos hace sumamente injustos en todos los tratos con el Estado, porque la corrupción está en todo nivel. Pero también está el tema del transporte como uno de los, digamos, males que no tienen cuándo resolverse y que, muy por el contrario, se han venido acrecentando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transporte público es un problema no solamente sin solución, sino que se incrementa claramente el desgobierno de la ciudad y de las ciudades, porque no es un mal de la ciudad de Lima, sino de todas las ciudades grandes que hay en el Perú, ¿no? Deben ser 20 o 30 ciudades donde el transporte es simplemente un desastre, ¿no? Y como nos ha comentado en otras oportunidades nuestro invitado de hoy, Edwin Dertiano, es, en el caso del transporte, algo que ha venido involucionando. O sea, no ha ido evolucionando, o sea, no ha ido mejorando, sino ha ido para atrás, involucionando. O sea, cada vez en un grado menor, cada vez peor, cada vez en menor calidad. Bueno, eso es lo que el transporte ha venido siendo en la capital y en todas las capitales de las ciudades, importantísimamente. Bien, le dejo eso ahí como una reflexión porque también ha estado con nosotros. Nos hablaremos con Edwin Dertiano hoy en unos minutos más y, por supuesto, tocaremos el tema de las motos en la Costa Verde. Ahora, ah, y tiene hoy día, sí, sale el programa de Hans Rodgisser, que es valor agregado, que tiene como invitado a Santiago Carranza Vélez Chirinos. La debilidad del gobierno. De eso trata la conversación en extenso que tendrá Hans Rodgisser con Santiago Carranza Vélez en unos minutos más después de este programa. Chancay, bueno, sí, pues, el alcalde estuvo con nosotros ayer, conversó y nos comentó lo que siente, lo que piensa. En realidad, creo que está bastante, diríamos, solitario, ¿no? No da la impresión de que se hubiera logrado conectar, comunicar mejor con el gobierno. Muy por el contrario. La impresión que nos dan nosotros es que el gobierno tiene un discurso que va por un lado y la realidad es que en los hechos no usa la chequera. Y la impresión que tengo cuando escucho a gente del gobierno hablar sobre el puerto de Chancay es que ellos dicen o dan la impresión o sugieren que la construcción del puerto de Chancay es una obra propia del gobierno. Le dicen, pero, ¿se va a inaugurar el puerto de Chancay en noviembre de este año? De todas maneras, sí, está asegurado, está asegurado. O sea, como que ellos estuvieran pagando el puerto de Chancay cuando del gobierno solamente ha habido en todo caso más obstáculos inclusive para esa inversión. Entonces, en realidad que le quede claro a todos y creo que usted sí lo tiene totalmente claro, en el país el puerto de Chancay es una inversión 100% privada. El Estado peruano tiene nada que hacer con el puerto de Chancay, pero nada que hacer. Y con lo que sí tiene que hacer es con lo que pasa del puerto para adentro y en esa parte el gobierno sí, no ha hecho nada. O sea que no ha soltado un dólar sino se ha llenado creo yo, creería yo de discursos, de palabras, de frases efectistas, ¿no? Ha hecho comisiones, ha hecho reuniones, pero no ha concretado con dinero. porque si no hay dinero para hacer postas médicas, hospitales, mejorar las vías de acceso, entrada y salida, hacer trenes de cercanía, si no hay dinero para poner nuevas comisarías con más agentes policiales y unidades, si no existe agua potable, vivienda, salud, educación, si no existe infraestructura comunicacional en la forma de energía o en la forma de internet, esto no va a funcionar. estamos asistiendo a una, digamos, destrucción de una oportunidad, a la evaporación de un sueño. ¿Qué hecha que hay? Porque, insisto, van a llegar los contenedores y ¿a dónde se van a ir? ¿Cómo los van a sacar de ahí? Va a ser imposible. Entonces, lo estamos diciendo hace rato, pero el gobierno pareciera que o no se da cuenta o está imaginando que lo que importa va a ser romper una botella seguramente en un barco grande con el presidente Xi Jinping, darse la mano, tomarse la foto, ya, lo logramos. Hicimos el puerto de Shanghai cuando eso es absolutamente equivocado, por decirlo menos. Porque esa foto es la foto solamente de la señora Boluarte. La foto de ella dándose la mano con Xi Jinping rompiendo una botella en algún lugar y mirando ese puerto cuando eso por parte del Estado no ha tenido absolutamente ninguna virtud. Y en todo caso inclusive han puesto más complicaciones para esa inversión y lo que le corresponde al Estado peruano es aprovechar que un privado hace la inversión para que ellos como Estado se pongan de acuerdo con los privados que están en la parte del Perú y el extranjero para ver qué condiciones favorables genera para que vengan otras inversiones. Y de eso la pregunta es ¿dónde está exactamente lo que ha hecho el gobierno? ¿Dónde y quién del gobierno nos puede contar qué historia se ha producido? Porque los únicos que se han movido por lo menos lo que hemos visto a nosotros es a los señores del CIMA y la Marina de Aero del Perú han hecho un trabajo estupendo extraordinario lo ha contado acá su comandante general el almirante Luis Polar lo ha comentado el gerente general del CIMA también aquí en su momento han dicho ellos que estaban a la búsqueda de socios y tecnología han logrado el contrato con los surcoreanos con Hyundai Heavy Industries y ese contrato va a permitir que se construyan naves de un tamaño fantástico el Perú sea un lugar donde se desarrolle esta industria de manera concreta y de manera espectacular bueno eso si ha funcionado pero eso es de una institución que es la marina de guerra del Perú lo está haciendo por su lado también DP World y APM Terminals que son otros operadores del puerto en otra parte pero otra vez privados o instituciones pero el gobierno y el estado operando como tal no ha asumido su responsabilidad o sea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¿dónde está exactamente? ¿cuánto dinero ha salido de las cuentas del estado para hacer la ampliación de las vías carretera que se necesitan? ¿dónde está la aprobación de los trenes de cercanía que van entiendo yo de Lima a Barranca o de Ica a Barranca? ¿dónde está eso? no existe ¿qué consejo el alcalde al Ministro de Economía? a ver ¿qué le dijo? Recibanos por favor el Ministro de Economía recibanos por favor señor Ministro quiero comentarle las necesidades que tiene que cubrir y usted tiene la caja usted es el que maneja el presupuesto he tenido yo siempre reuniones con el anterior Ministro quien me ha recibido cuantas veces solicitado como usted hasta el momento no puedo ni conversar necesito señor Ministro que usted disponga de un equipo evalúe y haga las inversiones que necesita Chancay y el Perú el Ministro de Economía recibanos por favor señor Ministro quiero comentarle las necesidades que tiene que cubrir y usted tiene la caja usted es el que maneja el presupuesto he tenido yo siempre reuniones con el anterior Ministro quien me ha recibido cuantas veces solicitado como usted hasta el momento no puedo ni conversar necesito señor Ministro que usted disponga de un equipo evalúe y haga las inversiones que necesita Chancay y el Perú no hay no se oye padre es lo que le dicen al alcalde que estuvo ayer acá para comentar el asunto no hay forma de que los ministros de Estado concreten porque una cosa es que yo me pare con ministro y te diga oye mira es fantástico Chancay que bonito es una oportunidad de este esto y el otro vamos a hacer como si fueran los panamericanos bacán todo eso más los aplausos súper pero después que bajas del podio la pregunta es ¿dónde está? ¿dónde está? bueno no está o sea el alcalde lo ha dicho acá a mí me da un poco de no sé si es risa o pena acá lo dijo en otra entrevista el alcalde ¿qué fue lo que dijo? pedí 50 me dijeron hemos empoderado 8 dijo ya dame los 8 ya pasa por el ministerio ya toma son 12 el desembolso inicial pero me dijiste 8 sí pero 2 para comenzar ok dame los 2 bueno a ver tal fecha ven fue sí acá quiero que 400 mil soles así 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 como yo le estoy contando ha sido es una especie de broma esto entonces ¿cómo se piensa asumir el reto que implica una inversión como la que hacen los extranjeros y nosotros como Estado miramos todo esto con una indolencia y con una digamos este indiferencia pasmosa no puede ser bueno sí puede ser si está haciendo así antes de darle las motos hablamos de Carlos Abres que estuvo en Huancay es una obra social muy importante ahora escuchemos hola amigos estamos aquí en el barrio de Humoto aquí en Huancayo con un gran personaje un personaje gran corazón una gran nobleza un espíritu hermosísimo que es Emilia Emilia rescata perritos de Huancayo perritos que están abandonados perritos que están enfermitos perritos que necesitan mucha ayuda ella los rescata en este local donde más de 200 perritos 300 300 me dice ya pero cuénteme Emilia cómo nació esta idea cómo nació esta esta hermosa obra humana en realidad se me muere un perrito que era una perra que yo quería mucho ¿cómo se llama ella? Paquita Paquita y acorde de eso pues Paquita me hizo entrar a estas páginas de ayuda y cuando te metes a estas páginas de ayuda ves que los sufrimientos es bárbaro acá ellos no les ayudan ellos están tirados nadie pasan con con gran indiferencia entonces nosotros vamos a ser la voz de estos animales así es Emilita yo te felicito por ese corazón tan grande tan hermoso que tiene Emilita ella tenía su trabajo la pandemia la que usó sin trabajo sin embargo ella se da su respuesta ella es una rescatista independiente este es un terreno que se lo han prestado que está en otro terreno más ojalá Dios quiera no se lo vayan a quitar y los perritos se quedarían en la total orfandad pero vamos a conocer a Emilia rescata y a conocer a los perritos aquí hemos traído unos donativos gracias gracias amiguita 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 muy bien muy bien para ellos ella es cieguita ella es cieguita ella es cieguita 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 es gracias cieguita que facho bien amigos estamos aquí con Emilia rescata un gran ser humano un corazón inmenso bueno necesitamos mucha ayuda mucha ayuda para quedar para los perritos son más de 300 animalitos son perritos que ya recuerdo que son abandonados son mensajes no seas tan basura no seas tan mala persona no seas tan inmoble no seas tan desgraciado de soltar o dejar un perrito abandonado o un perrito que maltrates un perrito que necesita mucho amor mucho cariño estos son cachorritos que han sido abandonados cachorritos estos cachorritos se pueden morir de frío ¿quién le va a atender? ¿quién le va a ayudar? a darle un alimento y Emilia sale a la calle con su equipo que es un equipo extraordinario tan humano y los rescata por eso adopta un animal y nunca abandona su perrito nunca lo que sea en la calle hemos visto acá el perrito que ellos realizan y es hermoso hay perritos muy viejitos hemos visto perritos también que están necesitan ser operados si una veterinaria le puede apoyar que venga acá también y todos aquellos que van a traer comida ¿qué más necesitan? dime nosotros necesitamos arrocillo croquetas necesitamos detergente lejía necesitamos todo hasta frasaditas necesitamos casitas todo acá vale en este albergue todo vale y todo sirve y todo lo recibimos con amor muy bien te felicito Emilia y en lo que podamos ayudarnos ayudarte con este albergue que son más de 300 perritos miren ya para ayudar te felicito por ese corazón tan noble que tienes y sobre todo cuidar tantos perritos que ellos son tus hermanitos de cuatro patas tus hermanitos menores que tanto queremos en nuestras mascotas sobre todo bueno adelante bueno para que para que uno se despida ¿tiene nombre o no? no tiene nombre ahí está está pidiendo ayuda nos vemos amigos que Dios lo bendiga chao Emilia chao este es el tiktok de él déjenme ponerle play un segundo por favor para compartirlo con usted ahí está ¿cómo están? buen sábado para todos la quinta de la mañana con 27 minutos nos anotamos ahí ahí está un trabajo social entregando un termómetro hidrofenacos gasa bueno alcohol etcétera estas dos camillas también estas dos sillas de ruedas para nuestro profesional médico para que pueda tener mejor camillas sillas de ruedas medicinas y demás Carlos Fables hace giras en diferentes partes del Perú con su show de imitador y cada vez que viaja aprovecha para hacer obra social con la suya por supuesto no con el Estado este una labor que nos parece encomiable que hay que subrayar y que hay que imitar y a la que hay que sumarnos me parece que es la manera de ayudar ¿no? bien algunas otras cosas importantes si esto de proinversión miren para llenarse de optimismo o un poquito ¿no? a ver mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la infraestructura en el país es el principal beneficio de los proyectos en activos una modalidad de inversión público-privada donde el Estado identifica potenciales bienes muebles e inmuebles bajo su disposición con el objetivo de promover la inversión privada para el desarrollo de diversos tipos de proyectos esta modalidad viene siendo utilizada cada vez más por diversas entidades públicas para el desarrollo de proyectos a favor de sus regiones como viviendas de interés social banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social terminales terrestres parques zonales teleféricos turísticos entre otros los proyectos en activos pueden ser de iniciativa estatal o iniciativa privada estamos ante una iniciativa estatal cuando la entidad pública ha identificado un inmueble de su interés y desea desarrollar un proyecto mientras que estamos ante una iniciativa privada cuando el inversionista ha identificado un inmueble del Estado y desea desarrollar un proyecto privado Pro Inversión tiene como objetivo llevar esta modalidad a otro tipo de proyectos como el desarrollo de palacios municipales mercados de abastos playas de estacionamiento complejos deportivos centros comerciales centros financieros centros gastronómicos parques recreativos parques eólicos y de paneles fotovoltaicos policlínicos institutos de educación superior centros penitenciarios entre otros una modalidad de inversión con impacto social bueno hay un tema interesante que hay que promover vamos a buscar la gente de Primera Sombra que nos ayude a comprender mejor qué es lo que están haciendo pero lo que están haciendo pinta bastante bien porque está haciendo algo también esto es es un hito que marca la historia de nuestro barrio es un antes y un después estamos muy contentos alcalde gracias por su apoyo sin su decisión es imposible hacer obras usted viene después de 33 años Ancón el único alcalde que pisa Ancón después de 33 años le dije a Samuel mira Samuel vamos a ir pero yo no voy a poner primeras piedras pues parece un tonteo vamos a poner la última piedra y sigamos trabajando trabajando Samuel en este tipo de obras concretas y siguiendo el color amarillo de Lucho Castañeda yo le pido le pido un aplauso para Luchito que está está en el cielo y que nos metió en esta jarana política pero para servir es necesario continuar en ese trabajo poder servir a los vecinos poder servir a la ciudad de Lima y en eso el mape siempre va a estar al costado junto con el alcalde de Lima y con la municipalidad al servicio de la ciudad ¿por qué vocación de servicio? porque uno es cristiano el cristianismo el cristianismo no es palabritas el cristianismo se demuestra con hechos con hechos con amor bien sí, sí, sí tiene mucha razón hechos no palabras bueno vamos a hablar de las motocicletas entonces pero antes de eso solamente para comentar lo siguiente en verdad Rómulo Lucho está haciendo mucho parece ser un juego de palabras pero es la verdad la inversión minera crece un 17% en el primer trimestre del año alcanzó alcanzando casi mil millones de dólares lo está haciendo el ministro en un ímpeto y en un avance considerable creo que eso es lo que debería ser además en otro ministro de Estado bien por Rómulo mucho estupendo esfuerzo hablemos ahora de las motocicletas a ver pero hay un reportaje que publicaron hace poco pongo un cachito para que usted lo vea así estamos en contexto justo al frente de la escuela de oficiales de la policía y hasta aquí han llegado ya cerca de una treintena de motociclistas que bueno hoy día del trabajo van a manifestar su disconformidad con esta norma que les prohíbe circular por lo que es todo el circuito de playas de la Costa Verde si bien ellos creen que la norma no se ajusta a la realidad ya que en la Costa Verde hay ciclovías la gente cruza sin usar los puentes entonces ellos creen de que esta posibilidad de que ellos se les prohíba pues no se ajusta a lo que se puede ver y observar justamente en la Costa Verde vamos a conversar con uno de ellos hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? qué gusto Daniel a ver dime ¿cuál es la razón principal por lo que las motos sí pueden circular por la Costa Verde? primero porque la Costa Verde no es una ruta por vida para motos porque no es como la vía expresa o sea no es una vía expresa es una vía común donde hay negocios hay muchos lugares turísticos hay restaurantes y es el principal sitio que conecta las casas y los trabajos para muchas personas ¿tú cuántas veces circulas por la Costa Verde? casi a diario sí de Barranco para Miraflores o para San Miguel es por trabajo yo vivo por ahí también ¿y se ahorra mucho tiempo? se ahorra no solo muchísimo tiempo sino también que es mucho más seguro a estar ocupando lugares muy cargados de tráfico muchas gracias muy amable es una de las personas que luego van a a desplazarse por la Costa Verde aunque ya nos han dicho que ya hay un contingente policial que se encuentra al ingreso de la playa de la Costa Verde en el sector de Chorrillos bueno a ver de esto vamos a conversar con uno de los hombres que sabe más de transporte en el Perú desde nuestro punto de vista que es Edwin Lerpeano motos en la Costa Verde pero vamos a hablar de lo que ha sido la evolución o la involución del transporte en el país para que usted tenga una idea de que esto de la Costa Verde se inserta en un contexto donde se ha venido involucionando retrocediendo perjudicando y haciendo de menor calidad el transporte público en el país así que lo dejamos con eso vamos entonces con la entrevista con nuestro invitado adelante por favor bien estamos en la entrevista de fondo hoy martes con Edwin Lerpeano Edwin como estás gracias por acompañarnos un gusto Alfonso como siempre bueno siempre es un gusto hablar contigo porque no solamente eres un especialista en el tema del transporte sino que conoces la historia o en todo caso te voy a pedir que nos ayudes a poder transcurrir rápidamente por lo que ha sido la historia de la movilidad del transporte en el Perú así la gente va a poder entender mejor los problemas que tenemos hoy día si conocemos cómo fue eso originó el transporte en la ciudad de Lima no sé por dónde quieres comenzar bueno mi generación yo nací en el año 49 o sea yo he conocido el transporte he conocido la Lima en los años 50 en 1960 Lima tenía un millón y medio un millón 600 mil habitantes mil tamaños de Lima ahora tiene más de 11 nadie sabe cuántos somos más un millón más de venezolanos que han venido a solicitar servicios que ya estaban escasos para los que estaban ¿no es cierto? entonces la Lima de esa época que era considerada ciudad jardín no te olvides que Lima fue la capital de América del Sur cuando Lima ya era Lima otras ciudades del continente o no existían o eran meras capitanías Lima tuvo la primera universidad San Marcos tuvo el primer instituto de artes y oficios lo que es el José Espardo es decir Lima era señorial era una ciudad muy bonita una envidia ¿no? ¿Pero Lima era la plaza de armas? Lima era la plaza de armas era la plaza de San Martín era un centro bonito fue alguna vez una ciudad murallada como Cartagena en la época de los piratas ¿no? Era la avenida de Equipa y más o menos por ahí terminaba todo ¿Era Miraflores y San Isidro? Bueno ya en los 50 ya había bueno Miraflores era considerado casi como un balneario ¿no? pero existía ya la avenida de Equipa entonces el transporte de nuestros abuelos el transporte de nuestros padres que yo lo llegué a ver por ejemplo el tranvía eléctrico que nunca debimos eliminarlo debimos modernizarlo acá lo sacamos de raíz partía el centro de Lima no era la plaza de armas para efecto del transporte sino la plaza San Martín de ahí salían cinco tranvías uno que se iba hasta el Cerro de la Herradura hasta Chorrillos atravesaba todo digamos de norte a sur otro se iba hasta la punta de este a oeste un tercero atendía el centro de Lima un cuarto el Riman y un quinto iba desde el centro de Lima por la avenida Brasil hasta el fondo con esa red de tranvías que buena red para esa Lima para esa Lima paralelo al tranvía eléctrico con paraderos cada 400 metros chofer uniformado y un picador que subía de rato en rato a ver si los que viajaban habían pagado pasaje ¿qué cantidad de personas iban por cada unidad de tranvía? el tranvía había el sencillo que podría ser unas 50 o 60 y el articulado que era el doble era como el metropolitano así es jalaba vagones un solo chofer llevaba más pasajeros menos costo por pasajero un solo moe etcétera ¿no cierto? y paralelo a esto existían líneas de buses una que era el expreso de la avenida Arequipa un bus Mercedes-Benz con asiento de cuero un chofer uniformado que partía de la plaza San Martín y se iba por la avenida Arequipa hasta lo que hoy es Narcomar que ahí terminaba Miraflores ese era un bus un bus una línea de buses también ¿cuántas personas? un bus de unas 70 80 personas ¿no? y había otra línea de buses norte-sur que partía de la avenida Tangna iba hasta Trípoli Miraflores el famoso Tangna-Trípoli había otras líneas de buses que iban de este oeste por la avenida colonial y la avenida argentina aún no existía la marina la marina hacienda la hacienda maranga ¿no? estamos hablando de la lima de los 50 entonces el transporte que tenía esa lima señorial recordada la ciudad de la capital de América del Sur o lo que fuera la ciudad de los reyes de repente pasaron hechos socioeconómicos como la revolución de Velasco a mediados a finales de los 60 que inicialmente tuvo ideas pues muy rimbombantes pero en la práctica no obtuvo lo que buscaba las provincias se empobrecieron más los primeros años de reforma agraria fue algo así como matar la gallina de oro repartir los huevos que tenían al vientre y ya no se produjo más huevos y la gente comenzó pues a migrar a Lima a buscar oportunidades porque donde vivían no las tenía luego viene el terrorismo que también ahuyen toda la gente entonces Lima hoy en día es una ciudad de provincianos son mucho más los provincianos que viven en Lima que los limeños que nacieron en Lima y a esto se sumó hace poco la invasión de ese millón de venezolanos que si ya la ciudad en fin no atendía las diversas necesidades de sus habitantes ahora tiene que atender o mal atender bruscamente a un millón entonces el transporte es dólar ¿no es cierto? el bus vale dólar los repuestos valen dólar el combustible los lubricantes siguen dólar o sea no hay ningún tipo de componente en el proceso de transporte que esté con los soles que se compren por soles no está de alguna manera vinculado al dólar claro incluso por decir las llantas que eventualmente se producían acá hoy algunas todavía se producen tienen que traer toda la materia prima que son dólares ¿no es cierto? la gasolina también el petróleo todo está dolarizado el Perú de los 50's y mediados de los 60's era un país de una economía muy estable o sea los peruanos no habían tenido en la historia un motivo por el cual salir del Perú a buscar futuro en otro lado como si lo habían tenido chilenos argentinos uruguayos que habían tenido crisis antes que nosotros y llegaban pues llegaban argentinos chilenos uruguayos ¿no es cierto? entonces la primera crisis que motiva la salida de peruanos al extranjero fue en los años a finales de los 60's por esta revolución de Velasco y ahí comienza a producirse la devaluación del sol y esto fue fatal en el transporte porque al devaluar el sol el costo en soles del transporte sube entonces hay que subir el pasaje para que los ingresos estén con los gastos ¿no? el transporte requiere reparar mantener renovar y vivir quien preste servicio sea empresa o persona son cuatro pilares ahora si le ha añadido contaminar menos ¿no? pero en el Perú no se cumplen a partir de esa época dejó de cumplirse ¿no es cierto? estos requisitos del transporte entonces como políticamente no convenía subir el pasaje lo mantuvieron y uno a uno iban muriendo los buses que eran de la ciudad eran compañías paramunicipales de transportes en atro lo que fuera iban muriendo los buses y la gente amontonándose ¿no es cierto? o sea la subvención era imposible no había plata y entonces no había repuesto no había llantas iban quedando iban muriendo iban destruyéndose ese activo que era el bus se iba deteriorando y saliendo en circulación así es entonces se amontonaba la gente en el paradero y tu tiempo de viaje aumentaba ya no llegabas en el tiempo estabas esperando el bus que no llegaba o lo que fuera porque en las épocas que tú refieres me imagino que de la plaza San Martín a Chorrillos de haber sido cualquiera que sea el tiempo pero un tiempo preciso mucho más corto que ahora ese tranvía solamente para cada 400 metros o el bus de la avenida o sea solamente en media hora 40 minutos sí claro pero siempre en el mismo tiempo siempre en el mismo tiempo ya sabías tú puede ser que hay en dos horas no había un itinerario en las horas punta se soltaban más tranvías y más buses en las horas valle que llamaban a las 10-11 no había tanta informalidad como ahora a toda hora hay gente en la calle en esa época la gente estaba trabajando en las fábricas en las oficinas en la calle había muy poca gente ahora con la informalidad hay todo el día gente en la calle vendiendo comprando pero era otra ciudad ¿no? mucho más chica no había barriadas todavía era una ciudad de norte a sur ¿no es cierto? dentro de los balnearios Lima Lince Miraflores San Isidro Miraflores Barranco Chorrillo ¿no es cierto? ¿qué había hacia el este? Lima terminaba en lo que es la vía expresa hoy que antes es por donde pasaba el tranvía entonces cuando decían al otro lado de la línea del tranvía era como decir los extranburos de Lima fuera de Lima fuera de Lima o sea ir a San Borja o a Monterrico La Molina no para ir a la Universidad Agraria tenías que ir por la carretera central y en lo que es la soforera te desviabas por un camino que era de huella era una pista empedrada y tenía dos huellas de cemento para que el carro vaya más suave la Molina eran internos los alumnos no les daba el tiempo para salir hasta su casa mire el vueltón que tenía que hacer o sea dormían vivían dentro de la Universidad eran internos ¿no? tenido tíos que estuvieron en la Molina internos ¿no? ¿y en qué momento explota la ciudad de Lima y se convierte en lo que hemos más o menos lo vemos ahora esto que estamos hablando la industria comienza a aparecer en los comienza a fortalecerse en los años 50 una industria primaria ¿no? curtiembre fábrica de zapatos fábrica de vidrios confecciones ¿eso está ubicado en dónde? a la avenida Argentina colonial esas avenidas que están ahí ahí comienzan en esas zonas esas fábricas una zona industrial entonces ¿quién iba a ser el obrero de hoy? el peón de ayer ¿no? el hombre que trabajaba en el campo iban y lo inquietaban oye ¿cuánto ganas en el campo? el jornal es 5 yo te pago 10 20 al Lima de peón a obrero había subido su ingreso y había llegado a la capital iba a tener una serie de beneficios de vivir en la capital más diversión pero la pregunta es ¿había espacio para esa cantidad de obreros? es decir servicios ¿habían casas? ¿habían baños? ¿había luz? ¿había transporte? bueno Pedro Beltrán que iba a ser uno de los mejores ministros de economía que hemos tenido y era dueño de la prensa entonces el segundo principal periódico compitiendo con el comercio era una especie de gestión de hoy un periodo de consejo económico y él dio la voz de alarma dijo están viniendo gente a trabajar en esta industria que nace pero Lima no está preparado para recibir los niños tampoco preparados para vivir en Lima no hay varios obreros que con ese sueldo que le han ofrecido él puede alquilar un cuarto o lo que fuera entonces se produjo un fenómeno social socioeconómico se forma la primera barriada de Lima le llamaban barriadas porque Lima no te olvides que toda nuestra costa es un desierto interrumpida por pequeños ríos con valles pequeños Lima es uno de ellos entonces todo lo que rodeaba Lima era un arenal un desierto y esta pobre gente que venía de provincias invade ese arenal y se forma la primera barriada que era San Martín del Porras ¿no? ¿por qué? en esa zona porque estaba cerca de la avenida colonial la avenida argentina ahí vivían los que iban a trabajar en las fábricas o sea eso fue un barrio de expedones nuevos obreros nuevos obreros espacio para vivir barriada porque no tenían digamos una estructura de desarrollo arquitectónico ni citadinos sino estaban como apiñados ahí claro como puedan vino la época de la estera primero ponían la estera la estera se fue cambiando por triplay el triplay por cementito y después fue esa gente pujante pero ahí comienza el caos de Lima porque eso no estaba planificado nada estaba planificado ni agua ni desagua ni transporte y así comienza el resto de barriadas luego en la época del gobierno militar se les cambió el nombre por pueblos jóvenes porque la barriada era ofensiva pero cambiaba ese nombre pero la realidad era la misma entonces esta Lima comienza a crecer de manera explosiva sin ninguna planificación del caos que tenemos ahora si tú ves la Lima antigua estaba perfectamente planificada vinieron arquitectos europeos la diseñaron incluso había armonía en los diseños tú vas a la plaza San Martín plaza de armas a la Lima antigua y ves que había cierta armonía de diseños ahora tú vas a cualquier barrio y la casa del costado no se parece en absoluto ni en color ni en forma ni en arroz con mango pero a ver en qué momento se pierde el sentido de la planificación porque tú dices hubo un momento en el que vinieron arquitectos urbanistas planificadores y desarrollaron un modelo de ciudad con servicios con idas venidas parques además en qué momento eso desaparece y entonces se suelta en la ciudad prácticamente se suelta se suelta en la ciudad yo creo que un detonante fue mediados de los 60 viene el golpe en el 68 y viene toda esta invasión de gente de provincias escapándose de su provincia por diversos motivos falta de oportunidades falta de educación atraído por trabajos mejor remunerados entre comillas pero que no le alcanzaban para vivir decentemente con lo que ganaba y se va formando este cordón a pulso ¿no es cierto? todas las barriadas que son hoy día pues son enormes ¿no es cierto? ya son ciudades pero que crecieron sin ninguna planificación sin ningún gusto sin ninguna estética simplemente como han podido la gente invadía hacía su comité y hacía su trazado de avenidas y calles como buenamente podían y se iban a buscar que le instalen agua luz y fueron creciendo de esta forma ¿no? te echaban la casa entre varios hoy te echamos tu casa mañana la mía a pulmón ¿no es cierto? el peruano es bien resiliente en ese sentido hay la parte buena y la parte mala ¿no es cierto? y el transporte como te mencionaba cuando decidieron no subir el pasaje comenzó pues a ir muriendo y la gente amontonándose entonces a alguien se le ocurrió ¿por qué no liberamos el transporte? ¿por qué no permitimos que el privado invierta o no tenemos plata o no queremos invertir en transporte que el privado lo haga y el pobre privado pensó que se le presentaba una oportunidad interesante ¿cuándo fue eso? comienzo de los 70 ¿no? entonces el privado quiso se fue a las ensambladoras que en esa época teníamos y se compraba un Dodge de 300 que era un camionito un camioncito ligero había varias empresas que carrozaban como Moraveco por ejemplo ¿no? te ponían una carrocería y aparecen los micro buses y el nombre te dice micro más chico que el bus ¿no? en un medio de transporte se busca que sea lo más grande posible porque el costo por pasajero baja cuanto más grande es el medio un jumbo tiene un costo de transporte por pasajero mucho más bajo que un cabecito de 50 de 50 asientos ¿no es cierto? un camión semi-trailer con carreta su costo por tonelada en la medida que ella carga es mucho más bajo que un camioncito pues de 4 o 5 toneladas ¿no? el transporte es igual entonces este pobre micro busero sin darse cuenta estaba haciendo dos involuciones una yendo hacia un vehículo más chico y encima ese camioncito venía con motor gasolinero y el bus que estaba reemplazando era con motor dice o sea más caro el combustible y menos capacidad de transporte tú lo has dicho ha subido en esa época tienes dos ataques a tu precio tres ¿no? claro una es el más chico el vehículo costo por persona sube claro y dos costo por kilómetro sube el petróleo en esa época era mucho más barato que la gasolina cosa que no pasa ahora claro y tercero que un motor de gasolina te da mucho menos kilómetros por galón que su equivalente en diésel tercer tema y comienza esta invasión de Lima ¿no? de micro buses que en su ignorancia que en su ignorancia dijeron oiga tengo que respetar para ellos y le dijo mi hijito haz lo que quieras con tal de que no me subes el pasaje le aplicaron la misma receta que el transporte público lo quebraron igualito duró lo que duró su micro bus ¿no? y luego se fue hacia vehículos más chicos a la coaster a la combi al colectivo al taxi ¿no? entonces el transporte en Lima no para de involucionar entonces mucha gente me dice oye no seas malo porque ahí tenemos el metropolitano y tenemos el tren eléctrico ambos sumados a duras penas llegan al 7 máximo el 8% de la demanda de transporte en Lima el 92 o 93% de la población de Lima se transporta en esa involución de cada vez un vehículo más chico que ha venido a duplicar o triplicar los tiempos de viaje ahora eso que estás tú señalando es solamente la ciudad de Lima o ha ocurrido en todo el Perú en las principales ciudades se le aplicó la misma receta Arequipa Trujillo proporcionalmente igual este fenómeno migratorio claro es nacional no es la capital se vio inundada todas las ciudades grandes Arequipa se llenó de puneños buscando oportunidades ya en Arequipa no hay arequipeños digamos son muy pocos casi todos son los foráneos que han llegado y que ya han hecho sus raíces ahí y que ya están ahí y tienes lo mismo tú ves la antigua Arequipa era tan señorial como Lima claro es una belleza igual que Trujillo y la mantienen o Chiclayo pero sales fuera y encuentras en Arequipa cualquier cosa también bueno que se ha llamado la cultura chicha o la cultura combi pero no hay servicios tampoco porque lo que pasa aquí con el agua potable que no existe en las zonas periféricas de Lima ocurre en todas partes de las ciudades importantes en el Perú o sea esto ha sido nacional así es y el transporte ahí ha ido de la mano Alfonso o algo gravísimo que lo conversaba yo con mi abuelo se descuidó la educación se encuentra la educación de la gran masa que se les daba duras penas tercero primaria cuarto primaria no es cierto y eso ha producido esta involución no es cierto la pobre gente reacción en base a lo que a lo que conoce lo que tú llamas el civismo la educación social las cosas nimias ese respeto no de yo viajaba en el bus al colegio por ejemplo y subía una persona mayor como un resorte me paraba y le seguía el asiento no era un mérito lo que hace una persona es en el acto ni siquiera lo piensa eso no era un mérito motivo de felicitación era muchacho párate dale asiento se dé el paso en la esquina se dé el paso la señora con su carro con el señor o sea ahora es una jungla lo que tenemos hemos perdido hemos involucionado ¿por qué? por todos estos factores una parte económica no pero esos son los efectos ¿qué cosas qué ha originado esto? el abandono de la educación tenemos la peor educación de América del Sur creo según veo informes muy descuidada el nivel de los profesores es muy bajo al final tú eres lo que sabes ¿no es cierto? una persona es lo que sabe si alguien te contrata dijo ¿qué sabes hacer? cualquier cosa hacer lavar empujar cuando te van a apagar como para lavar empujar trapear soy técnico electrónico soy técnico y eso va de la mano hay como decía Thomas Zucker hay dos aspectos la educación se da en casa y la instrucción en el colegio y en los institutos la educación en casa se ha perdido totalmente ¿no? porque la familia se ha ido desmembrando y además no ha tenido educación entonces ¿cómo va a educar al hijo? entonces el comportamiento de los choferes en Lima seguramente a ti cuando aprendiste a manejar carro te enseñó tu papá oye sé el paso colegio anda más despacio camina por la derecha avisa que vas a doblar el muchacho de 22 años que está manejando una combi su padre no tuvo carro aprendió como pudo mirando a un amigo no le pidas cortesía no le pidas ni siquiera que respete el semáforo porque estoy trabajando P ¿no? el hecho de estar trabajando es como que te autorizara a pasar a subirte a la vereda ¿no? se ha roto el principio de autoridad también o sea en qué momento aparece un líder ¿no? este yo de chico me acuerdo estuve al comienzo de un colegio de curas en Marita San Isidro hasta segundo y media de ahí pasé a Leóncio Prado que era más disciplinado todavía pero yo me acuerdo que si por algún motivo había un profesor débil de carácter que la clase le faltaba un poquito de respeto venía el cura y aplicaba tan buenos cocachos o tan buenos reglazos que inmediatamente te sentabas porque en el fondo sabías que lo correcto era eso el respeto el orden la limpieza lo otro era un recreíto que te tomabas ¿no cierto? y Leóncio Prado peor todavía hoy te cae un reglazo y vas a la defensoría del pueblo al director y al maestro te cae un reglazo y vas a tu casa a quejarte ¿qué habrás hecho? claro voy a llevarte para que te meta otro ahora el chico va a su casa se queja y el padre va a enjuiciar al profesor y al antemano el profesor es el culpable el mundo al revés y eso nos está pasando la generación de cristal le llaman algunos eso nos está pasando factura ¿tú crees que esto que estás comentando que es la ruptura de esta calidad de educación familiar de casa doméstica es la que de alguna forma explica el desastre por ejemplo en el transporte la convivencia en el transporte no tenemos convivencia es una jungla pasa el que puede el carro más fuerte atropella al chico ¿no? ya pero a ver ¿y dónde se hay un transporte bien? o sea ¿en qué parte del mundo tú aprecias que las cosas son como deben ser? bueno obviamente Europa China hoy día tiene un transporte maravilloso en base pues a un metro el metro en China o Europa no es norte, sur y este o este es una red ¿no? yo voy de mi casa hasta tu casa en el metro ¿no? estaba en Shanghai pero mi hijo estuvo trabajando ahí cinco años y me quedé impresionado ¿no? bajabas tenías que tomar tres enlaces y bajabas en una estación que son pues este desde el siglo 25 y bajas de la 18 para tomar la 19 y en el paralelo te decía el próximo tren llega en un minuto 14 segundos y en un minuto 14 segundos se estaba parando delante tuyo el próximo tren te subías y ibas a la velocidad del cohete hasta el siguiente paralelo ni en moto llegabas tan rápido como en el metro más aún si querías irte de Shanghai de Shanghai a Beijing te vas en el tren bala a 350 kilómetros por hora mientras los autos en la carretera están así en 120 eso es lo máximo ahora ese es el futuro ¿no es cierto? pero tú vas a Chile Chile ya tenía un metro funcionando cuando acá ni soñábamos tenerlo en Santiago pero lo han mantenido impecable hasta ahora último porque los chilenos se han convertido en enemigos de los chilenos y primeros en la vida que rompieron su metro ¿no es cierto? digamos transporte público envidiable comparado con tan bueno como el que nosotros teníamos en la época de nuestros abuelos Argentina ¿no? también ¿no? cuando hablaste de China dijiste Shanghai por un segundo entonces te quería preguntar un poquito por Shanghai porque Shanghai por momentos pudiera ser una especie de ciudad piloto en el país si es que se logra planificar lo que pudiera ocurrir ¿no? la inversión china es un hecho pero la inversión nacional en Shanghai es cero cero o sea no hay servicios de ninguna especie y no hay planificación hay discurso ¿cómo podría o debería plantearse por ejemplo el transporte en una ciudad que va a crecer de todas maneras como Shanghai? mira acá la experiencia lamentablemente nos muestra que el estado siempre llega tarde o no llega ¿no? mira el aeropuerto ¿no? ya terminaron el aeropuerto y el ministerio de transporte se olvidó del puente van a terminar el puerto y el ministerio de transporte se olvidó de las vías de acceso la están planificando apuradito pero ¿y eso qué va a implicar? no entonces ¿qué va a pasar con Shanghai? mira ¿qué pasó por ejemplo con Talara ¿no es cierto? Talara debió convertirse en un polo de desarrollo ¿no es cierto? Talara cuando se descubrió petróleo y la internacional petróleo se fue a poner las bombas los pozos las carreteras la vía dijo a ver necesitamos gente ¿quién sabe soldar tubos? ¡ay! traigan a Johnson ¿no? ¿quién sabe instalar tal la parte electrónica eléctrica? ¿y qué sabe hacer esta población? jalar cargar empujar ¿no es cierto? entonces nunca fue polo de desarrollo dijeron cerquenla vamos a acercarla porque no el nivel de la gente que nos rodea no va a respetar el orden y los sistemas modernos que tenemos acá y vamos a contratar los que vengan a cargar jalar irán aprendiendo de a poco ¿no es cierto? cuando en otros países tú pones un Talara inmediatamente se potencia y se vuelve un polo de desarrollo que un trabajo ojalá otro tú lo sueltas solito crece ¿no es cierto? cuando un estado planifica la gente no ha tomado conciencia de lo que significa Chancay Chancay va a opacar a Lima en el plano me refiero ¿no? la gente va a hablar de Chancay más que de Lima es un monstruo lo que va a pasar en Chancay ¿no? va a ser la conexión del Perú con Asia Chancay va a subordinar al resto de puertos del Pacífico Sur a que trabajen con Chancay el barcote no va a llegar ni a Chile ni a Colombia ni a Ecuador el barcote va a llegar acá y de acá los barquitos en cabotaje van a llevar al resto de puertos la carga ¿no? y le va a salir más barato que si llegara un barquito chino porque chico porque este barcote su costo por contenedor pues es inmensamente más barato en tiempo porque no tiene que pasar por canal ¿no? y en volumen porque carga tantos contenedores que el costo es bajo entonces Chancay tiene para convertirse en un megapolo de desarrollo y el gobierno tiene que darle importancia una vez ¿te acuerdas que tuvimos una reunión que tuve la propiciaste con el alcalde de Chancay que estaba ya preocupado porque decía ¿cómo voy a manejar este monstruo? yo soy una ciudad pues no sé de 20.000 30.000 pobladores con capacidad para manejar esos volúmenes se me vienen unas inversiones tremendas que no me desborden ¿no? y acá viene el tema ¿cómo involucras a la población para que sienta el puerto como suyo y no el puerto como un enemigo ¿no? como en Cajamarca Conga no va ¿no? porque me sentí invadido de mineros que no eran cajamarquinos y le dijimos guerra a la minería ¿no? ahora ¿cómo está Cajamarca? pobre ¿no? pobre como todo el oro que tiene adentro ¿pero qué debería planificarse? todo ¿no? se debería planificar institutos tecnológicos que la gente comience a aprender porque en Chancay se van a convencer se estoy hablando que se quieren instalar diversas industrias por la cercanía al puerto van a necesitar ¿y qué sabes hacer hijo? cargar, lavar, empujar eso ya tengo 100 quiero técnicos en hidráulica en mecánica en electrónica en textil en soldadura ¿no? hay que poner ese nati debería ya estar pensando que hacer una tremenda sucursal en Chancay porque se viene una inversión que va a desbordar a Chancay y cuando la desborda va a ser invadida por extranjeros como fue Cajamarca Cajamarca era ganadero entonces ¿quién iba a trabajar en la mina? ¿quiénes son mineros? el tangneño el arequipelio el punneño claro todo estaba invadido por foráneos ¿cuánto ganaba el agricultor y cuánto ganaba el minero? entonces venían invadieron los restaurantes caros los hicieron más caros las camionetas eran de los mineros y se habían quedado abajo los citadinos de siempre miraban y decían oye con envidia el Cajamarquino veía pasar todo esto además las Cajamarquinas querían cazar ya no con un Cajamarquino sino con un niño como es posible eran los guilletones claro era el profesional era el técnico eso es que nos sirva de experiencia Talara y Cajamarca para que no hagamos lo mismo en Chancay que no pase lo que pasó en Chimbote ¿qué pasó en Chimbote? así como ves ahora la agroindustria el boom la entidad que ha venido el sector que más ha crecido probablemente de nada acerca de 8.000 9.000 quizás 10.000 millones de exportación así fue la pesca la pesca en el Perú creció primero de manera artesanal banquero que fue el gran gestor primero secaba el pescado en un patio una loza de cemento secaba el sol la anchoveta luego la molía artesanalmente la envasaba y hizo la harina de ahí vino los tubos secadores con quemador de petróleo y se fue automatizando y el Perú llegó a tener 1.500 bolicheras y capturar encima de 10.000 12.000 toneladas al año la plata del mundo que dejó en chimbote esto además además de bares y prostitución dejó universidad dejó buenos colegios dejó mal olor no más estas experiencias tenemos que valorarlas ¿no es cierto? y que no se repitan Chancay tiene para ser la perla del pacífico esa es la palabra la perla del pacífico volvamos a la ciudad de Lima el tráfico está tremendo el alcalde ha ofrecido una inversión importante en vías en mejoramiento de vías entiendo que mejoramiento puentes bypasses y otras cosas más ¿no? ha pedido dinero ha conseguido levantar plata afuera y parece que va a conseguir finalmente tener esos fondos para hacerlo ¿qué piensas de eso? dos cosas primero que este alcalde es un empresario hay que darle el beneficio de la duda porque a la luz de los hechos ha sabido ser exitoso como empresario digamos ¿no? o sea ha hecho empresa en turismo en finanzas o lo que fuera digamos que esta experiencia o este conocimiento ahora lo está aplicando a su función como alcalde ojalá que no se vuelva político que lo político no opaque al empresario y al gerente ¿no es cierto? hoy en día el transporte el tránsito todo esto ya es un tema demasiado grande donde ya el sentido común y el criterio no bastan para administrarlo yo puedo tener buenas ideas es decir voy a hacer acá lo que él quiere hacer una pista elevada entonces hoy hay ingenieros de transporte ingenieros de tránsito que dominan que saben que cuando tú mueves esto acá perjudicas allá si no lo sabes crees que todo va a ser carne y te va a aparecer el hueso cuando tú aumentas la velocidad en el medio de una pista preocúpate que pasa al fondo de la pista porque van a llegar carros a mucho más velocidad y se va a armar un nudo que no lo vas a poder desatar yo soy presidente de la fundación Transitemos que se creó justamente para colaborar con los alcaldes y con las autoridades que han visto de transportes en el mejoramiento del transporte y el tránsito ya tenemos más de 11 años y hemos tenido una excelente relación con las administraciones municipales incluyendo la actual que tratamos de aprovechar experiencia ajena en varias oportunidades hemos traído ingenieros viales trajimos a Lima Ponte antes que se inaugurara el metropolitano a todos los que lo inauguraron en sus países al que lo inauguró en Bogotá de donde hemos copiado en Curitiba que es de donde copió Bogotá México que copió todos copiaron como una cosa anecdótica el alcalde Lerner que creó este sistema que eso había copiado ¿no es cierto? de buses articulados que circulan en un corredor con muy pocas intervenciones o cruces que te permite más velocidad más pasajeros ahora dijo cuando yo vi esto en Lima cuando yo vi esto en Lima dije esto es los sícaros el primer la primera ciudad que tuvo un corredor con buses articulados fue el Sanjón de Bedoya con los sícaros ¿cómo pudimos poner retroceso a la involución que te he dicho mientras que Lerner puso primera y se lanzó al futuro? cosas interesantes ¿no? Lerner decidió hacer un día una línea que iba fuera de la ciudad y lo criticaron y dijo oye usted ¿por qué ha hecho esta línea de su metropolitano en una zona no hay nada porque quiero que ahí hay algo planificó das transporte le das sangre automáticamente le das alimentación ¿no es cierto? descentralizas mira hemos sido la primera ciudad de América del Sur con un corredor con buses articulados y ahora somos la peor ciudad en transporte ¿no es cierto? hay que como decía un amigo siempre hay que preguntar al que sabe ¿no? quiero hacer algo de tránsito llámate un ingeniero de tránsito alguien que lo haya hecho ¿no? en la ciudad vas a ahorrar plata y tiempo oye transporte tráete un ingeniero de transporte en Perú no hay hay poquísimo casi no hay ¿no? hay autoridades bien intencionadas mira trajimos una vez un experto de tránsito un chileno y tuvimos una muy buena relación con Castañeda Castañeda pues es un tipo de chambero ¿no? a las 6 de la mañana estaba en una esquina y él mismo daba póngame un semáforo acá ¿qué le dijo este chileno cuando se veía el caso justamente de la Costa Verde dijo si la Costa Verde que tiene una velocidad nominal de 80 kilómetros por hora tú la bajas a 60 kilómetros por hora van a poder fluir más carros por hora porque a 80 están llegando a las salidas a mucha velocidad y se hacen nudos que hasta te atracan abajo cosa que lo ves en las horas puntas ya no es fluido porque las salidas están tan atracadas pero a 60 sí es fluido claro porque llegando a 60 vas a desatorar menos se va a atorarme técnica es un tema de técnica el vial dijo te va a pasar esto y si lo bajas te pasa tal cosa sabía la causa-efecto digamos claro es como todo yo ya no te puedo ¿y le hizo caso? se bajó en zonas ¿te has visto que se fue bajando en zonas? sí claro se hizo varias cosas oye mira tratamos de de traer experiencia ajena que se demuestra por sí sola ahora ¿cómo pasamos a esta discusión conversación polémica sobre las motos? mira la moto que lamentablemente hay un porcentaje de motocicletas que hacen méritos para ser odiados ¿no? si pasan la luz roja cabrían entre los carros mira sinceramente manejar en Lima hoy día es bastante riesgoso porque las motos pasan por tu lado de una manera sorprendentemente rápida ¿no? y cuando menos te imaginas la moto pasó ¿no? o dos o tres motos inmediatamente ¿no? es un problema más serio que este porcentaje de malos motociclistas así como hay malos microbuseros malos taxistas malos conductores de autos claro un muchacho con su auto con escape libre y bien adornado quiere impresionar a todo el mundo justamente haciendo lo que no debe es tan malo como el de la moto tan malo como el de la combi o lo que fuera ¿y en la Costa Verde pueden haber motos o no? vamos por partes justamente ¿qué es la moto? ¿no es cierto? es un excelente medio de transporte de bajo costo de adquisición y bajo costo de operación y menor tiempo de viaje esa realidad ahora apliquemos a esa lima de este transporte que hemos visto como ha venido evolucionando y con él los tiempos de viaje cualquier persona promedio que vive en la periferia de Lima y que trabaja en Lima se demora mínimo dos horas en llegar y dos horas en regresar cuatro horas al día mal viajando en un medio porque no solamente es tiempo de viaje sino calidad de viaje no está viajando en un metro está viajando como puedes en una combi de 15 que le pusieron una tabla y entran 18 Dios te libre las rodillas en un choque bueno entonces esta persona gasta una hora más en venir y una hora más en regresar dos horas al día son 10 horas a la semana 40 horas al mes 400 y pico al año mira el tiempo desperdiciado en mal viajar tiempo que podría aplicarlo a cualquier cosa más interesante estudiar cantar bailar ir al gimnasio no hacer nada por último la moto ha venido a suplir esta necesidad oye si me compro una moto me demoro una hora una hora y media menos en llegar y encima me puedo desviar entonces ¿cuántas motos se venden en Lima y cuántos autos se venden en Lima? entre autos buses y camiones cuatro o más ruedas se venden 180 mil motos se venden 330 mil al año al año entonces ya empataron ya la cantidad de autos que tiene el Perú es la misma que motos ¿cuántos hay? 3 millones y medio de cada una ¿hay 3 millones y medio de autos y 3 millones y medio de motos? en todo el Perú ¿hoy día? claro ese es un titular por favor para ponerlo pero van a ver o sea son 3 y 3 son 6 son 7 millones de unidades motorizadas que se producen en el Perú en el Perú pero ¿cuántas motos van el próximo año? ¿no? no sé 120 mil más que autos si se venden 330 por supuesto va creciendo entonces hay que mirar la moto con otros ojos ¿no es cierto? no como esa moto manejada por el Veneco que se para en una rueda haciendo alarde con su caja no tratando de de meterse por la vereda usando la luz roja para dejar la pisa dejar la pisa o lo que fuera eso involucra la responsabilidad al dueño de la caja ¿no es cierto? si es que lo ha contratado para que hagan delivery oye contrólalo y esas cajas deberían tener un número mira tu caja marca tal número tal se está pasando la luz roja está en la vereda no quítale la caja ¿no es cierto? hay que todos tenemos que sumarnos ¿no es cierto? hay que ir pensando ¿qué va a pasar con los estacionamientos de motos? no sé si ahora el alcalde o el ministerio no va previendo ¿no es cierto? oiga a nivel nacional tenemos esta realidad miremos la moto con otros ojos como la mira Brasil que también tiene un montón como la mira Colombia o Venezuela ya no es país me refiero porque su cifra no pero era un país muy motorizado India el principal mercado de motos ahora es la India superado a China con 17 millones de motos al año ¿no? y China 15 millones ¿no? entonces la moto hay que agarrar ¿qué pasó con la Costa Verde? en algún momento el Instituto Metropolitano de Planificación sabido por qué motivo le dio el nombre al circuito circuito de playas le dio el nombre de vía expresa sin que cumpla los requisitos para que sea vía expresa ¿qué es una vía expresa? es el Sanjón es una vía expresa ¿por qué? solamente tiene entradas y salidas no atiende ningún otro servicio en el camino no hay carros entrando y saliendo a nivel pero no hay semáforos ¿no? no hay semáforos tú agarras este paseo de las zonas navales y te vas hasta la Costa Verde sin semáforos así es así es claro entonces no hay vueltas en U no hay vueltas en U en la Costa Verde hay 20 restaurantes agarran los grandes como la Rosa Náutica en fin Cala ¿cómo se llama? la pizzería esta Antica y los 20 que están en Pescadores las cevicherías que están en Pescadores hay cuatro clubes o más está la Marina está el Waikiki el Pacífico Sur el Redatas y otra Marina que quieren hacer un poquito más al norte ¿no es cierto? hay un grifo hay un grifo una detallación de gasolina ¿no? hay semáforo hay 20 playas 10 playas ¿cuántas playas? carros con su tabla hawaiana entrando y saliendo eso no es entonces ese ha sido el origen de este problema injustamente yo ando en moto todos los días me muero en moto porque ahorro tiempo ¿no? y me cuadro en la puerta donde voy o sea ya no puedo ir ¿no usas vehículo de cuatro ruedas? tengo el auto sí tengo el auto lo uso pues en las noches cuando salgo con mi mujer o voy a un sitio o eventualmente voy a visitar a mi hija Ica ¿no? pero no se me ocurre salir en el auto yo vivo en Villa si saliera en el auto apenas entro a Guaylas ya estaría en fila india caminando pues Francisco Pizarro hace 500 años 200 años 500 en 1521 ¿no es cierto? caminaba en su caballo por Lima a 14 kilómetros por hora tú caminas en tu carro a 8 kilómetros por hora ¿qué tal la evolución? ¿qué tal comparación? estamos más lentos que Pizarro con la moto pues además encima me divierto en el viaje la moto es muy entretenida el viento lo que fuera entonces bueno ¿y qué moto tienes tú? tengo para moverme en Lima una 390 que es una moto muy ágil muy liviana ágil en el tráfico no es muy pesada hay una una para viajes yo en moto me he bajado a todo el continente o sea es mi hobby ¿scooter? ¿ah? ¿scooter también usas? no no ya no no usaba scooter pero el problema del scooter es que tiene llanta muy chica en Lima tiene mucho bache mucho rompe muelle le he cambiado por una moto de llanta grande que bueno estás tranquilo entonces yo me he ido desde chico a regatas en mi moto ahora ya no puedo ir pero tú en tu carro si puedes y tú en tu bicicleta si puedes pero yo en mi moto no puedo ¿a qué se debe esta discriminación? ¿y por qué? porque así han decidido además he dicho no pueden entrar camiones de la boca para afuera y quién atiende los 20 restaurantes que se atienden con camiones y cada concierto que hay y los clubes y los conciertos que hay de música están llenos y esos tabladillos y esas luces gigantescas son normas como digo lo peor en la vida es sacar normas que sabes tú que van a ser y que ya son incumplidas cuando las estás dando ¿y qué representa eso? es una burla a la autoridad tú mismo estás seguir rompiendo el principio de autoridad un desastre entonces yo creo que el alcalde es un tipo inteligente como yo es un empresario un gerente y bueno mañana tengo reunión con la municipalidad de Lima justamente para conversar un poco darles información que le pueda ser útil sobre este tema que es nuevo ahorita ha surgido este tema ya había pasado con Castañeda con Castañeda también hubo había pasado y se dieron cuenta de que fue un error ¿cuál es la razón para argumentar que no puede haber motocicletas ahí? que es una bien empresa mira siempre los malos brillan más que los buenos ¿no es cierto? pero la historia muestra que los buenos somos un poquito más que los malos sino ya nos habríamos destruido hace tiempo ¿no es cierto? en ese mismo video que pasaron me invitaron un día a Canal 5 y habían hecho un informe muy interesante y se veía pues a un muchacho que había levantado la moto estaba haciendo alarde pero dije mira ese es un salvaje pero mira todos los otros que están pasando uno con su hija el otro con su mujer el otro que está yendo a trabajar lo último que quiere es romperse una pierna o matar a la hija ese va por la derecha tranquilo haciendo un uso como haces tú el uso de tu carro tú ya no quieres demostrarle a nadie en tu carro que eres un trome lo último que quieres tener es un choque perder tiempo igualito pasa entonces la gente que trabaja en su moto porque no solamente trabaja la gente en la moto llevando mensajes o en delivery hay el pata que repara computadoras que seguramente viene a tu oficina para repararte viene a su moto porque puede atender mucho más clientes que subiéndose a una combi ¿no es cierto? entonces está mucha gente mucha gente ha almorzado hoy día gracias a la moto mucha gente va a recibir sus remedios a la moto y te va a salir más barato el remedio que si fueras a comprarlo lo pides y viene la moto pero hay una condición más interesante en el análisis para efectos de lo que estamos conversando y es que esa vía la costa verde es una vía rápida al final de cuentas porque si tú tienes que transitar por 4 distritos tiene la costa verde 8, 0, 9 tiene una autoridad autónoma que son justamente los alcaldes que la comparten claro pero si tú imaginemos que cierres la costa verde y vayas con tu tráfico por arriba es imposible te vas a hacer 3 horas o 4 desde Chorrillos a la punta cuánto te vas a demorar manejando en moto ahora es una hora y media o sea es una locura en cambio por abajo vas de un solo tramo y a Lima depende de la costa verde ahora sí dependemos de la costa verde y más vamos a depender más todavía cuando se conecte el aeropuerto con la nueva ciudad aeropuerto porque una buena parte del tráfico va a entrar a la costa verde directamente desde el Callao pum se mete de frente entonces ¿cómo vas a decir no, no puede venir motos? qué difícil ¿no? bueno ahora la gente se ha quedado pensando pues cuando habla de motos un vehículo menor que así se le dice legalmente creen que pues la motito la bici moto que corre 60 una moto 125 por 100 kilómetros por hora que es la velocidad máxima legal que se permite 80 en las vías rápidas está ampliamente calificada para ir al mismo ritmo del auto no es un vehículo en desventaja entonces hay que integrarla y no segregarla ¿no? hay que hacer escuelas de manejo que no hay ¿no? la gente está comprando una moto le enseñan a moverla y sale a la calle ¿no? la policía tiene una buena escuela de manejo que podría ampliarse como un ingreso ¿no es cierto? como en otras ciudades al infractor se le quita la moto y va una semana a clases ¿no? de clases de buen uso de la moto entonces hay que tomar medidas y experiencias que otros países la tienen y no simplemente dice prohibido motos ¿no? porque si no diría como se lleva coca en avioneta prohibido avionetas ¿no? como se lleva contrabando en camiones y buses prohibido buses prohibido camiones es un facilismo ¿no? que hace daño hace daño a la gente que hace un buen uso que somos muchísimo más ¿no? ahora Edwin ya que eres un experto danos una idea para ir cerrando la entrevista sobre desde tu punto de vista ¿cuál es el transporte del futuro en la capital por ejemplo? ¿cuál debería ser la manera en que afrontemos el transporte en la capital en el futuro? bueno el futuro está dado como digo el transporte es una técnica ¿no es cierto? que ya no lo vamos a inventar entonces tú dices ¿cómo resuelve su transporte? Shanghai ¿no? que es una ciudad del futuro o cualquiera europea Alemania ¿no es cierto? con transporte público masivo ¿no? eléctrico que no contamina metros que van bajo tierra y no generan tráfico entonces su velocidad de viaje la cantidad de pasajeros por hora en un sentido pues es inmensamente mayor que el que puedas hacer en superficie uno ¿no? buses y tranvías eléctricos o sea te lo voy a poner así un bus urbano tiene 2 metros 50 de ancho y 12 de largo ocupa 30 metros de piso y adentro pueden ir 90 personas 100 personas con un chofer y un motor de 250 caballos ¿no es cierto? nosotros lo hemos cambiado por 7 combis de 15 asientos para llevar a las mismas 100 personas ¿cuánto ocupan las 7 combis? 72 metros de piso 72 el doble de los 30 del bus además necesitan 6 choferes más que el bus y la suma de los motores de las 7 combis dan 400 caballos más que el bus mire el costo por pasajero ¿y quién paga este sobrecosto? el transportista porque lo que está cobrando no le va a alcanzar para mantener reparar renovar y vivir le alcanza para mantener y vivir ¿no? pero ¿cuánto congestionó? y si esos 100 pasajeros los quieren meter en un taxi ocupan 1500 metros cuadrados de piso Lima que debería tener 85.000 taxis como Buenos Aires que es más grande vamos a darle 85.000 tiene más de 220.000 calcula cada 100 taxis se llevan 1500 metros de pista de Lima 220.000 ¿cuántos metros de pista se llevan? se acabaron las pistas ¿no? hay lugares donde tú ves 1, 2 20 o 30 o 40 taxis uno cuadrado de otro esperando y el pobre taxista ¿no es cierto? con lo que cobra porque acá no hay peaje tú en cualquier perdón este ¿cómo se llama? Taximetro en cualquier ciudad te subes un carro el taxista baja su palanca no hay conversación no hay esos segundos jefe ¿cuánto me cobra por llevarme a 15? no 10 te pago trazas en 12 ¿por qué 15? ¿por qué 10? ¿y por qué 12? el taxímetro ha sido una cosa hecha científicamente que mezcla tiempo y recorrido entonces cuando llegas a tu destino 12, 13, 18 lo que fuera pagas sin chistar porque ha sido científicamente ¿no es cierto? hecho ¿no? entonces ese es el transporte transporte masivo a su majestad el bus que ocupa menos espacio para tienes que darle prioridades pero estamos con la línea 2 todavía no inaugurada ¿no? y que parece que se inauguró todavía muchos años más pero sale la de la 3 o la 4 o la 5 o la 5 se olvidan de expropiar se olvidan de expropiar la estación es una cosa de locos da la impresión de que los trenes solamente los veremos bueno yo creo que ya no los veré en 50 o 60 o de repente en 100 años pero eso parece una burla ¿no? bueno mira es que el tema el Ministerio de Transporte y las autoridades tienen que estar conectados con el mundo ¿qué está pasando con el mundo? ¿no? tú dices hay que reducir la contaminación hay que reducir somos 8 mil millones de habitantes que vivimos en este planeta nunca hemos sido tantos según los expertos no debiéramos ser más de 5 mil millones que es lo que está cifra que se viene manzando mucho pero somos 8 mil millones y para atender la demanda energética de 8 mil millones en transporte en iluminación en industria estamos quemando 100 a 110 millones de bariles de petróleo por día cada baril tiene 42 galones es un lago no tiene que ser científico para decir a este ritmo un producto que la naturaleza se demora millones de años se va a acabar pronto según los optimistas en 75 años los pesimistas en 40 y tantos pero los dos coinciden que se acaban ¿no es cierto? y este líquido maravilloso que concentra mucha energía en un galón no te dejes que con un galón de petróleo es un carro moderno puede hacer 60 kilómetros de recorrido es una maravilla con un tanque de 10 galones 600 estamos hablando de autonomías tremendas llenarlo rapidísimo te demoras minutos en llenar el tanque ha sido una maravilla ha sido pues el oro negro pero tiene dos problemas se va a acabar y al quemarlo contamina entonces hay que sustituirlo o al menos hay que ahorrarlo ¿no? ¿cómo lo ahorras? haciendo vehículos que den más kilómetros por galón en el Perú hemos agarrado le hemos quitado 7.8% a la gasolina de gasolina y le hemos puesto alcohol estamos ahorrando y el diésel le hemos quitado 5% eso se llama gasol y el diésel el biodiésel le hemos quitado 5% de petróleo y le hemos echado aceite ¿no? entonces estamos ahorrando estamos prolongando la agonía ¿no es cierto? pero ¿qué está haciendo el mundo desarrollado más que eso ¿no? su transporte público lo ha volteado la electricidad ¿cómo producen la electricidad? tratan de producirla con medios sanos ¿no? las hélices estas gigantes que ves sembradas en toda Europa la solar que es tremenda las mareas usan las mareas hay mil formas ¿no es cierto? que están tratando de producir corriente de manera limpia ¿no es cierto? entonces estamos conectados con eso en absoluto ¿no? acá estamos vemos el auto eléctrico oye mi vecino oye que bonito tu carro eléctrico ¿no es cierto? no es tampoco la gran solución porque tiene una serie de huesos pero va a ser una de las soluciones digamos ¿no? pero hay que priorizar el transporte público para que los tiempos en Europa ¿tú crees que la gente tú irías a trabajar en tu carro tienes carro en París o donde fuera pero serías loco ir en tu carro a trabajar porque te va a costar más plata y más tiempo ir y venir el carro lo usas en la noche el fin de semana totalmente sí claro a eso tenemos que ir eso tenemos que entender pero no la combi pues no el colectivo no el colectivo el bus ¿no? el bus mira Nueva York que es una ciudad que tiene transporte público tiene metro ya colapsó entonces el alcalde ha dicho ¿cómo hago para descongestionarlo? agarró una avenida y dijo esta avenida solo van a circular buses y le voy a dar preferencia al bus cuando llegue el semáforo el bus tiene un sensor se pone en verde entonces tú estás oye mi vecino el otro día ha ido y vuelta y ha usado menos tiempo en el carro y se ha ahorrado en el estacionamiento yo me subo al bus entonces no es por imposición mira la ventaja que te ofrezco deja el carro en casa y súbete al bus ¿no? tiempo y dinero las dos cosas hay gente yo tengo amigos que están en la ruta del Metropolitano y trabajan en la ruta le sale más a cuenta y se ve Metropolitano ahora sí ¿no? y cómo es posible que no tengamos contrato en el Metropolitano porque no hay un contrato hasta este momento o sea están los buses circulando ya tienen 11 años y envejecieron ya tienen que cambiarlos pero no hubo contrato no los han pagado porque como no les ofrecieron no les dieron lo que los ofrecieron todo esto ha quedado en stand-by esos buses se los soplaron a COFIDE no los han pagado y hay que cambiarlos pero son los incumplimientos de todos ¿quién va a financiar la renovación con esta marca de experiencia? todo está concatenado o sea es alguien tiene que mirar el transporte con otros ojos no podemos seguir haciendo más de lo mismo ¿pero quién tiene digamos la obligación de verlo? todos pero todos es nadie ¿no? bueno el gran rector del transporte es el Ministerio de Transporte aunque delegue el transporte urbano a los municipios quien decide cómo debe ser el bus de qué tamaño todo eso lo norma el Ministerio de Transporte claro ¿no? y esta autoridad autónoma esta ATU la Autoridad de Transporte Urbano ¿sirve? sirve nosotros tuvimos un rol un poco protagónico con la ATU porque trajimos un experto que venía acá y no tenía interlocutor y encontró que transitemos era un interlocutor Mario y el profesor Nick Tyler que es el que estaba reestructurando el transporte de Londres ciudad de 11 millones de habitantes que sí tiene un buen transporte lo estaba reestructurando porque ya se les había quedado corto y cuando vino acá vio el problema el IMI Callao dijo cuando dos ciudades conurban y una se monta o se traslapan no pueden haber dos autoridades porque una autoriza combis la otra autoriza combis y nadie es culpable entonces se tiene que hacer una autoridad única y eso es el acto ¿no? una autoridad única para el IMI Callao que fue bueno pero ya tiene 5 años sacaron a la primera jefa del ATU que por formación no la debían sacar porque a un ministro no le gustaba tenía que cumplirse autónomo tenía que cumplir sus 5 años la sacaron porque a alguien no le gustó se puso se le reemplazó por otro y cuando este estaba en fusiones descubrieron que este otro tenía un anticucho que tenía que salir por el anticucho que tenía por un trabajo anterior y han nombrado a la actual jefa que tiene que administrar la ATU hasta julio donde se vencen los 5 años y tiene que nombrarse un nuevo directorio ¿no? entonces ¿cómo hacemos para avanzar? porque tú dices que debía ser como una especie de BCR eso tú lo has dicho o sea qué buen ejemplo autónomo autónomo que no depende de gobiernos de ministros ni del congreso sino ya se nombra y sigue para adelante quienes forman la ATU ¿no? dos representantes del ministerio de transportes ¿no? que uno de ellos debe persiguirla tres representantes de la municipalidad de Lima uno del Callao uno del ministerio de vivienda y otro del ministerio de economía ¿no? es el ATU pero tienes que mandar que estos representantes no sean un mero que sepan de transporte ¿te das cuenta? o sea yo yo no te puedo operar pues el corazón con sentido común y criterio tengo que ser un neurocirujano un cardiólogo yo no voy a inventar cómo se opera el corazón igualito pasa con el transporte tiene que haber ingenieros de transporte ingenieros de tránsito capacitar gente mandar a países vecinos más avanzados unas pequeñas maestrías cortas de que vean cómo funciona eso para aplicarlo acá ¿no? acá se han hecho estudios para tapizar Lima acá han venido los franceses y los japoneses falta justamente tú le puedes sacar a un provecho a un asesor siempre y cuando sepas lo que haces ¿no? el asesor te va a hacer que tú hagas mejor lo que haces pero si eres ginecólogo y estás a cargo del transporte ¿de qué te sirve el asesor? solamente para cobrar el honorario ¿no? bueno para cerrar entonces ¿tú le ves esperanza a este asunto de las motos? yo pienso que sí porque tiene que darse cuenta el espacio que se ha ganado la moto justamente por no tener un transporte público eficiente hay dos países en América del sur donde se venden más carros que motos Perú y Colombia ¿qué tienen en común Perú y Colombia? somos los más pobres ¿no? o sea por decirte los consumos de Perú y Colombia en relación a sus poblaciones son bajísimos ¿no? por ejemplo Colombia con 39 millones casi 40 más grandes que Argentina de habitantes los máximos que ha llegado a comprar han sido 300.000 autos pero 650.000 motos casi 800.000 motos un año el Perú con 33 millones ha llegado a comprar 180.000 autos y 420.000 motos ha sido la cifra la cifra tope ¿no es cierto? ¿qué tienen en común muchos años de terrorismo donde las inversiones crecieron a menor velocidad que la población ¿no? y eso de vino en que son los países con más emprendedores como consecuencia del anterior cuando la población llega a la edad de buscar un trabajo como nadie invirtió para que lo tenga tienes que buscarte tu trabajo de todo tipo ¿no? me ha hecho mi canal ¿te das cuenta? entonces y así el pata de la esquina el pedoquiquero el bodeguero el que hace tamales humitas el que tiene una peluquería o el que tiene 20 comenzó con una no somos el país de emprendedores igual que Colombia ¿no? entonces se venden más motos que autos ¿no? hay que aceptar eso y hay que hacerles un sitio porque como digo es un excelente medio de transporte como cuando todo cuando se usa bien ¿no? pero los pocos que la usan mal no pueden afectar a los muchos que la usamos bien muy bien Edwin, gracias a ti seguimos adelante amigos eso es todo por hoy nos vemos hasta mañana gracias por acompañarnos buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino y y y y y y